Miren la noticia que dice lo de Margarita Robles, lo lleva anunciando Fernando Presencia de Estazeneses. Bueno, según lo difundió en su momento Enrico Campano, Robles habría presentado su dimisión a Sánchez tras el asunto de Pegasus y éste le habría pedido que se quedara hasta mes de julio, mes en el que, según Campano, se hará definitivamente efectiva su salida. Margarita Robles se ha convertido a lo largo de los últimos meses en una de las grandes protagonistas de todas las informaciones que se está sacando a la luz en el expediente de Royuela. Según consta en la documentación que está difundiendo Santiago de Royuela, Robles sería la mano derecha de Zapatero y su brazo ejecutor dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Pues evidente, Margarita Robles, amigos, está muy metida dentro de lo que es el expediente de Royuela y para hablar del expediente de Royuela tenemos al otro lado de Sky al señor Villacorta. ¿Cómo está Javier Villacorta? ¿Cómo está usted? Muy bien, Jesús. Buenas noches. Gracias. Javier, esta noticia que vosotros decís que ya, supuestamente, estaba dando en exclusiva a Eurico, pero que ya lo íbamos anunciando a lo largo de estos meses porque la señorita Margarita Robles no podía aguantar ya la presión constante, las acusaciones constantes, su figura ha salido muy dañada dentro del expediente de Royuela y además muy marcada y muy relacionada con Mena y con esa metamafia. Claro, y además yo te he de reconocer, bueno, yo hablo bastante a menudo por teléfono con el juez Fernando Presencia y en una ocasión hace ya de esto, pues hará tres meses o algo así, o quizás algo más, me dijo Fernando Presencia, no sé si fue con estas palabras literales, pero me dijo, Javier, esto significa la salida de Robles del gobierno. Ya veremos cómo nos lo visten, pero esto significa la salida inmediata de Margarita Robles del gobierno. Yo recuerdo que acostumbrados a los políticos que tenemos en España y a la gran cara que tiene, le dije a Fernando, Fernando, ya me extraña, aquí no se van ni con agua hirviendo. Y me dijo, Javier, esto ya es insoportable incluso para Robles y para gente como Pedro Sánchez. Bueno, pues bien, cuando surgió la noticia esta que publica Periodista Digital, lo que hace Periodista Digital es confirmarnos fechas, pero en realidad, por decirlo así, no es ninguna sorpresa, porque sí, lo llevaba anunciando Fernando Presencia desde hace meses y en base a informaciones muy claras y precisas y que hemos sacado aquí en el programa, Jesús, y tú las recordarás todas desde hace mucho tiempo. Entonces, lo único que significa esta noticia de Periodista Digital, que tienen el gran mérito de haberse enterado de las fechas, es que es cómo va a vestir Sánchez y Robles al muñeco. Y al muñeco lo van a vestir de esta forma, con un supuesto arcazgo de Robles y tal, pero yo creo que es insostenible la situación. Y al muñeco lo van a vestir de esta forma, con un supuesto arcazgo de Robles y tal, y al muñeco lo van a vestir de esta forma.